La vida del hombre es pasajera Es como el viento que viene y pasa La vida en la tierra no es eterna Es como el fuego que arde y se apaga Por eso tengo una esperanza Crio en el Señor y su bondad Por eso pongo toda mi confianza En el que vive en la eternidad Por eso tengo una esperanza Crio en el Señor y su bondad Por eso pongo toda mi confianza En el que vive en la eternidad Por eso tengo una esperanza Crio en el Señor y su bondad Por eso pongo toda mi confianza En el que vive en la eternidad Por eso tengo una esperanza Crio en el Señor y su bondad Por eso tengo una esperanza En el que vive en la eternidad Crio en el Señor y su bondad Crio en el Señor y su bondad Por eso tengo una esperanza